Soy Lisa Boldberg, la orgullosa madre de estos músicos. Ser mamá de 10 es un trabajo muy difícil, también lo es la agricultura. Sabemos que vale la pena el esfuerzo cuando vemos que nuestros hijos se convierten en jóvenes adultos. Como agricultores también nos gusta ver cómo nuestros cultivos maduran hasta la cosecha después de muchos meses de arduo trabajo. Es lo que estamos festejando hoy. Los agricultores que conozco, incluyendo mi esposo Joe y nuestros hijos, se sienten orgullosos de su independencia. Sabemos que sin dedicación, mucho trabajo y largas horas no habría concierto ni cosecha. Esa dedicación y espíritu independiente es lo que hace seguir adelante y nos ayuda a superar las adversidades. Para muchos es una insignia de honor. Puede ser uno de los motivos por los que nos gusta que otros nos digan que debemos o no debemos hacer, incluyendo lo que debemos hacer para trabajar con seguridad y cuidarnos. Pero en realidad es nuestro trabajo más importante. Si Joe o Joe o cualquiera de nuestros hijos se lesiona, toda la familia sufre. Debemos trabajar y vivir con seguridad. Debemos prestar atención a las advertencias de seguridad y a los mensajes de este video. Nuestra maravillosa e independiente vida depende de ello. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!